Hemos empezado muy bien y ahora mismo estamos muy bien. El equipo está fuerte, unido, unido y esperamos que seguiremos así. Siempre hay que tener en cuenta que en esta liga todos los equipos son peligrosos. La verdad es que el Atlético es un equipo diferente, un equipo que siempre ha sido fuerte y bueno, a ver cómo llevamos el partido y esperamos que llevamos la victoria también. Arriba tiene buenos jugadores, tiene un buen delantero y a pesar que es un equipo que también encaja muy pocos goles, y lo que he dicho es que nosotros también estamos muy bien ahora y también tenemos que aprovechar de la forma que estamos para intentar llevar los tres puntos y a ver lo que hacemos el sábado. Gracias. Gracias. Gracias.